¿Qué es dinero del pueblo? ¿Qué es dinero? ¿Es un pienso que nosotros pagamos? ¡Solución! 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 ¡No queremos represión! ¡Solución! ¡Solución! ¡No queremos represión! El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Maestro, maestro, te llaman delincuente, y el burro, y al burro, lo llaman presidente Porque somos los maestros, sí señor, y salimos a las calles, sí señor, teniendo sus derechos, sí señor, lo dijo el comandante, sí señor, comandante Chiragora, sí señor, la salud es siempre, sí señor, la salud es siempre, sí señor La lucha sigue y sigue, la lucha sigue y sigue En Norte, Sur, desde a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste Vamos, vamos maestros, esta lucha la tenemos que ganar Vamos, vamos maestros, esta lucha Música Los niños sean atendidos. ¿Cómo nos puede exigir educación de calidad, compañeros? Si desde allá arriba está todo el problema, si desde allá arriba nos están robando todos los recursos económicos de la nación. De ahí los maestros decimos que el gobierno, junto con esa bola de sinvergüenza de la Cámara de Diputados y Senadores, en complicidad con los partidos políticos, quieren privatizar la educación, porque si no hay ingreso de esa manera, ¿de dónde van a sustentar el gasto para la educación? No somos ignorantes, el pueblo mexicano no es ignorante. ¿Por qué decimos no a la reforma hacendaria? El pueblo unido jamás será vencido. Ya está harto de tantas injusticias y el día de hoy decimos, estamos decididos a todos. El magisterio, el magisterio dice ni un paso atrás, porque estamos conscientes de que eso no solamente atropella nuestros derechos, afecta a toda la ciudadanía. Es un orgullo para los maestros que el día 6 de octubre se haya instalado en Chiapas, señoras y señores, la primera asamblea estatal de padres de familia que mucho orgullo nos representa, señoras y señores. Pobre del Güero, pobre de Peña Nieto, porque ahora sí le va a caer duro. Muchas gracias. Gracias, compañera. ...principales de la nación, pero no nos vamos a dejar, porque el pueblo manda y el gobierno obedece, y hoy nos va a escuchar. ¡El pueblo no suspende! Yo soy Marisa Revilla, soy de un colectivo que se llama Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Las Casas Colem, y esta organización forma parte de una campaña, de esta campaña, contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Estamos impulsando varias organizaciones en el Estado, por ejemplo está, voy a decir que no las puedo mencionar todas, porque se me va a olvidar alguna, y además somos muchas personas independientes también, pero por ejemplo está el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé, está el Grupo de Mujeres, como decía, está Melel Xochobal, está SIAM, está el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, está la Brigada Feminista, y muchas personas independientes. Esta es una campaña en la que organizativamente, la mayoría estamos aquí, pero queremos que más organizaciones y más personas se adhieran en el Estado para lograr que sea una campaña estatal. Y vamos a estar como en dos etapas, armando esta campaña, impulsando esta campaña, la primera etapa es de aquí al 25 de noviembre, y la segunda etapa del 25 de noviembre al 8 de marzo. Las dos etapas tienen que ver con formación y sensibilización de la población, sobre todo. Esta no es una campaña con cápsulas y programas de televisión solamente, sino para sensibilizar a la población, que es la gente que se da cuenta si una mujer está desaparecida, que nos podemos organizar, que es para sensibilizar a las niñas y niños en las escuelas, es sensibilizar a la población, identificar personas que quieran ser promotoras de los derechos de las mujeres contra la violencia hacia las mujeres, para erradicar el feminicidio, es elaboración de materiales, es hablar en los medios. Y también otra parte importante, es que queremos hacer un diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres en el Estado, qué pasa, el acceso a la justicia, cómo están las leyes, si cumplen o no, la violencia comunitaria, cómo la vivimos, cuántas mujeres desaparecidas hay, cuántas mujeres asesinadas hay, hacer este diagnóstico para promover acciones. Y también este diagnóstico sirve para impulsar la solicitud de alerta de violencia de género, que es una medida contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que si bien es una ley que se puede pensar que es impulsada por el Estado, es una ley originada por las feministas, esa es una creación de las feministas, es una ley que tenemos que apoyar e impulsar, y que además retoma en su cuerpo las convenciones que hablan sobre la eliminación de la violencia y de la discriminación contra las mujeres. Entonces, solicitar la alerta de violencia de género sirve para visibilizar la violencia contra las mujeres. Sabemos que probablemente no la van a dar, ¿no?, porque el propio gobierno quiere ocultar esta situación, porque no implementa medidas para erradicar esta violencia y no quiere que lo visibilicemos, ¿no? Entonces, quizás no va a pasar, pero no vamos a dejar de hacer estos intentos. Y estamos como campaña el día de hoy en esta marcha, que además es una marcha histórica de resistencia contra la discriminación, contra la imposición de estas reformas neoliberales que no acaba de pasar este año, ¿no? Cada día estamos viviendo como estas reformas, y esta situación económica, nacional, internacional, está originando que haya más gente en la pobreza, y además hablar de que entre los pobres las mujeres somos las más pobres, y que somos quienes vivimos, y que hay que identificar que las mujeres vivimos esta violencia de otra manera. Entonces, dos cosas, nos parece importante participar de esta marcha precisamente para visibilizar también cómo este sistema violenta a las mujeres en todos sentidos, y para apoyar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, porque estamos en contra de estas reformas, porque estas son reformas que nos quitan derechos como trabajadoras y trabajadores, como ciudadanas y ciudadanos. Por eso no importa en la lucha que estemos, hay que apoyarnos, y yo creo que cada día nos estamos acercando a esta convergencia de las luchas que va a posibilitar el hecho de que el gobierno deje de pensar que puede hacer lo que quiera y la ciudadanía o el pueblo en general va a aceptarlo o no se va a movilizar. Yo creo que estar en esta marcha es importante por eso, para visibilizar que todas las luchas somos conscientes de que las reformas, hacendaria, educativa, cualquier reforma, nos afecta a todas y todos. Quien crea que a ella no le afecta por la situación en la que está, está equivocada. Estas reformas, esta manera de violar nuestros derechos, nos afecta a todas y todos, por eso estamos aquí. Yo seguir invitando a la gente a reflexionar, a hacer un análisis, a pensar que podemos apoyar de diferentes maneras e involucrarnos, sobre todo. No es apoyar como, yo estoy ajena y apoyo o ayudo. No, a mí también me toca y tengo que involucrarme. Yo creo que toda la gente tiene que involucrarse ya, porque no hay nadie, ninguna persona exenta de que sus derechos se violen con todo lo que está pasando en el país. Pueblo de Amatenango se hace presente también en esta manifestación. Compañeras de preescolar también están haciendo su arribo. Trabajadora de la delegación sindical de 206 de Cicati, número 133. Bueno, lo puedes hacer, pero no preguntes por qué el día de mañana serás atrasado. La asamblea ciudadana se hace presente. Hace su arribo para hacer un anunciamiento en este día. ¡Ya van a quemar a Peña Nieto! ¡Ya van a quemar a Peña Nieto! Le damos un saludo a todo movimiento popular y revolucionario. Le damos un saludo a todo movimiento popular. La verdad es que el movimiento popular es que... ¡Ya van a quemar a Peña Nieto! Supuestamente digo, porque él, el doctor, empezó a mencionar otras cosas que nada tenía que ver con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!